Excelente inicio de semana, informando para Leoncito Pensiones. En este video vamos a hablar de que el Presidente de la República dio un anuncio muy importante de que antes de que él se vaya va a haber un aumento más al salario mínimo. Así es, un aumento más al salario mínimo. Así es que, bueno, pues vamos a ver de cuánto va a ser, cuándo va a ser, cuáles son las circunstancias. Aquí tenemos toda la información. No te vayas. Comenzamos. Muy bien, amigos. Felicidades a todos los pensionados jubilados del IMSS. Acuérdense que ya viene también lo que es el aguinaldo. Ya hablaremos de ese tema más en otro video adelantado. Pero el próximo mes de noviembre viene aguinaldo para pensionados y jubilados del IMSS. Y entonces, pues vamos a hablar de ello. Pero en el día de hoy vamos a hablar de ese aumento. El Presidente de la República, aquí les tengo yo el pedacito de video donde lo dijo, en su gira por el Estado de México, precisamente por Tecámac, ahí fue donde mencionó, en primer lugar, pues que va a haber aumento. Que se va a dar porque se va a dar. Que sólo lo va a planear porque son tres fuerzas las que lo deciden, o tres organismos, el gobierno federal, los sindicatos y los dueños. Que por cierto, el Presidente bien lo dice, son los más importantes, porque son los que tienen la pachocha y son los que la van a aflojar. Porque este aumento sale directamente de ahí. Así es que amigos, pues ahí está la información muy interesante. ¿Cuándo se va a dar? Todavía no se sabe, pero es antes de que el Presidente, o sea, estamos hablando lo que resta de este año y lo que resta hasta septiembre próximo. En medio de ese periodo se va a dar el aumento, pero ya es una garantía. Esto significa que el gobierno sigue dando, sigue promoviendo las mejoras para los que menos tienen. Y dirán, bueno, eso en qué nos aumenta, todo va a subir. Pues no necesariamente, ya lo demostró el Presidente. Lo que sí es cierto, que si tu hija, tu hijo, o tú mismo, o tus sobrinos, o tus amigos, tienen un trabajo formal en una empresa, llámese Ford, llámese Sabrita, llámese Lala, llámese Bimbo, etcétera, llámese Soriana, Walmart, etcétera, etcétera, lo tienen que dar ese salario como mínimo. No le pueden dar menos de eso y debe estar asegurado en el Instituto Mexicano del Segundo Social. ¿Para qué? Para que acomplete sus semanas para poderse pensionar cuando el tiempo pase. Así es que eso es muy importante, amigos, porque el comercio informal no te asegura, no tienes pensión más que la nueva pensión que se está dando de pensión bienestar. Pero si tú eres asegurado del IMSS o del Issste, caramba, vas a tener tu pensión más la pensión bienestar. Creo que vale la pena. Amigos, los dejo con la información de viva voz del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, desde Tecama, Estado de México, que ya también está administrado por Morena. Amigos, nos vemos en el próximo video. Me despido. Bendiciones, adiós y continuamos. Que haya empleos, que el salario alcance para lo básico y para algo más, que siga aumentando el salario. En lo que a mí corresponde me queda un año y todavía va a subir un poco más. Vamos a buscar la forma este fin de año. Tenemos que llevar a cabo la negociación con el sector empresarial y con el movimiento obrero para ponernos de acuerdo de cuánto va a ser el aumento al salario mínimo. Se han portado muy bien los del sector empresarial. Solo un año no aceptaron el aumento. Y hay que decir que son ellos los más importantes en esta decisión, porque los del sector obrero, dirigentes de trabajadores, pues tienen ellos que pedir que haya aumento. Y el gobierno también está planteando lo mismo. En donde ha habido a veces, solo un año desde que estoy, se negaron a autorizar los aumentos. Pero como son tres partes, ahora sí que los mayoriteamos. Dos a uno. Pero cuatro años, ellos, los empresarios, y eso hay que reconocerlo, estuvieron de acuerdo en los aumentos. Y desde ahora, desde Caman, ya les mando a decir a los dirigentes del sector empresarial que vayan pensando de que vamos a aumentar el salario mínimo considerablemente. Y también es muy importante que se promueva la creación de empleos, porque puede decretarse un aumento del salario, pero si no hay trabajo. Entonces, necesitamos que siga habiendo empleos. Y afortunadamente hay inversión pública que genera empleos y está llegando también mucha inversión extranjera para que se establezcan fábricas, plantas, productivas, industrias, y esto significa empleos. En este quinto informe de gobierno y a 13 meses de que concluya mi mandato, puedo demostrar que con un pueblo digno y trabajador y con un gobierno honesto y austero, es posible convivir en una sociedad mejor, más justa, más libre, más fraterna y más igualitaria. Ha quedado demostrado que nuestro modelo de desarrollo denominado Humanismo Mexical, resumido en la frase de que por el bien de todos, primero los pobres, es eficaz y funciona de manera excepcional, que está generando mejores ingresos en las familias, bienestar y la felicidad de la mayoría del pueblo de México, pero también que nos está permitiendo garantizar condiciones básicas e indispensables para el fomento a la inversión nacional y a la inversión extranjera, para el crecimiento económico, la creación de empleos y lo más valioso, la gobernabilidad y mantener la paz social. A pesar de la caída de la economía por la pandemia y a pesar de la guerra de Rusia y Ucrania, las políticas públicas de nuestro gobierno lograron que saliera de la pobreza 5 millones de personas, pero además en los cuatro años de 2018 a 2022, la desigualdad de ingresos entre los hogares más ricos y los más pobres se redujo de 18 a 15 veces. Por eso confirmo, arriba los de abajo, abajo los privilegios. En el tiempo que nos falta para terminar nuestro mandato, seguiremos con la misma estrategia, atendiendo a todas, a todos, respetando a todas, a todos, pero dándole preferencia a los más pobres y a los más necesitados. Gracias por ver el video.